No faltes a la decimoséptima Explosión Juvenil en el gimnasio del Colegio Ramón Cantera de Paitilla, este 20, 21, 22 de septiembre, iniciando el viernes 20 desde las 6 de la tarde con un concierto por La Paz con artistas nacionales. Sábado 21 y domingo 22 desde las 8 a.m. tendremos eucaristía, prédica, oración y muchas cosas buenas que cambiarán tu vida. Infórmate en www.explosionjuvenil.com